Nos acompaña doña Arminda Escobar, es la mamá de Rosalía y hoy en gestión con toda su familia para tratar de llegar hasta ella con la ayuda que se necesita, es decir, la intervención de las autoridades paraguayas para mediar y conseguir en primer lugar una comunicación más fluida, más directa y por supuesto también conmutar la pena que va a ser la situación más delicada seguramente. Arminda, gracias por estar aquí. Cuando desaparece tu hija hace ya más de dos años, estaba desaparecida cinco meses aproximadamente, no supieron nada, hasta que alguien les llama. Sí, nos llama. ¿Y qué les dice? Y me dice que tiene noticia de mí, usted es la señora Arminda y yo tengo noticia de su hija, su hija es Rosalía Amarilla que desapareció tantos tiempos. Y sí, le dije. Y me dijo, yo tengo noticia de ella, ella está detenida, está con vida, pero está detenida en China, me dijo. Y cuenta todo esto que acabamos de escuchar, le cuenta. Este es un ciudadano extranjero el que les llama a usted y les llama fuera del país. Sí, de Colombia lo dijo que era. Sí, y les dice que, pero ahí ustedes se enteran. ¿Cuándo tienen por primera vez comunicación directa? ¿Cuándo hablaste con ella? Sí, ahora hace tres meses por ahí que hablé yo con ella, por primera vez. Sí, ¿llamó ella? Sí, no, no. La ministra de Argentina nos comunica. Ah, claro. Ya la gestión había comenzado, como dice allí. Sí, hace rato. Nosotros a un principio hicimos toda la denuncia, la búsqueda. Antes de que la gente sepa, doña Arminda, que salgan los diarios, es decir, ustedes ya estaban y comenzaron las gestiones. Sí, hace muchísimo. ¿Cuánto más? Desde que comenzó a desaparecer ella, nosotros, a los 15 días, pues yo ya empecé a dar la denuncia. No, pero digo, después de que ustedes se enteraran de que estaba en China, ya habían comenzado a conversar con las autoridades acá, con la fiscalía. ¿Anteriores? No, no, ahora, ahora, en estos últimos tiempos. Sí, sí, sí. ¿Y por qué se hace público? O sea, ustedes confiaban y no avanzan. Sí, exactamente. ¿Por qué hacen público? Porque ellos nos decían que ellos iban a investigar, ¿verdad? Estaban investigando, hicieron muchas cosas porque ya me llegué a comunicar con ella, ya supe que estaba bien, ¿verdad? Todo eso que estaba con vida y ahora que me comuniqué. Pero de ahí en más, ella me dice que no tiene nada su proceso, no, ella no sabe qué es lo que pasa con ella. Está incomunicada sobre su caso. Está incomunicada sobre eso. Y tampoco puede hablar mucho, parece, ¿verdad? No, 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 ella no puede contar nada. ¿Pero te dijo eso o no? Sí, sí. Dijo luego que ella tiene que contar todo, incluso nos dijo a nosotros que haga unas palabras en guaraní para poder comunicarse, ¿verdad? Porque ella... ¿Era controlada? Sí. La ministra, a mí me informó la ministra esta, Robelli de Argentina, me comunicó, ella es la que le visita y le asiste, ¿verdad? Entonces, ella me había dicho, mira, doña Herminda, yo le voy a decir que se va a comunicar con su hija, pero por favor no le diga nada de lo que acá con su hijo está mal, ni que tienen problemas, ni que vos estás enferma. Correcto. Contarle todo lo mejor posible porque ella cayó hace una semana en una depresión. Claro, se entiende. Y ni no comía, dice. Entonces, por ahí que ellos me dijeron para que les cuente todo lo mejor a ella. Claro, para que... Ella también, ¿verdad? Ella también me dice que, me dicen, yo no puedo decir muchas cosas acá. Seguro, seguro. Pero ya le dije, hija, estás comiendo bien, procurá, nosotros estamos procurando acá todo lo posible. Seguro. Y yo quiero que vos luches, mi hija, y procúre, le dije, ayudándole. Sí, seguro. Sí, mami, yo estoy haciendo todo lo posible. Pero, Arminda, vos tratando, ¿verdad?, de que ella se sienta mejor, que es lo que te habían pedido. Claro, claro, ¿por qué? ¿Qué esperás de las autoridades ahora? ¿Qué le pedís a las autoridades, Arminda? Y que me ayuden, por favor, a salvarle a ella. Ahora que yo una semana supe que ella sí ya tiene la condena de muerte. Y que no hay caso, le dijeron a ella, ¿verdad? Porque es mi hija mayor la que viene a las reuniones, eso estoy, ella no me estaba contando todo lo... Se supone, claro. ¿Verdad? Pero ahora ya sabes. Pero ahora yo sé, entonces estoy pidiendo encarecidamente al gobierno que si puede ayudarme con la vida de mi hija. Eso es lo que yo quiero, recuperar la vida de mi hija. Sí, y ustedes saben, Arminda, que eso no va a ser fácil. Y por eso justamente lo que ahora ya nos dijeron para venir, ¿verdad? Porque ella en marzo ya es luego su sentencia. Sí, como decía María Teresa, hoy está así. Sí, sí. Pero hay tiempo. Y eso es lo que yo estoy pidiendo, que por favor, si se puede hacer algo para ayudar. Pues yo ya moví por todos lados. Sí, sabemos, sabemos. Estaba con tu familia conversando del tema. Sí. Bueno, esperando entonces que haya, digamos, más gestión todavía que es del gobierno. Sí, sí. Incluso pueda alguien trasladarse hasta allá. Sería importante, ¿le parece? Y que sepamos lo que ella está... Sí, sí, ellas ya llegaron junto a él, porque ella me dice a mí por teléfono, a mí no viene nadie, mamá, aparte de la ministra. De la ministra argentina. No, no viene nadie. Ella quiere ver a alguien, un paraguayo. Y sí, porque a mí no me cuentan, dice, cómo va mi proceso, qué es. Dice, ustedes me pueden ayudar de hacia ahí. Dice, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Acá nadie me cuenta nada, dice. Seguro. Entonces, ella lo que nos pidió, yo le agradezco demasiado a ellos que le están ayudando. Seguro. Asistiendo, ¿verdad? En ese sentido, pero judicialmente quiero que se haga algo por ella, para salvar su vida. Alminda, gracias por estar aquí. Sí, a ustedes sí que... No, disculpa, nuestra intención no es venir a que provoque eso, sino que a que pida un auxilio que necesita tu hija. Y eso, justo me dijo mi hija, mamá, vamos a hacer, ponerte fuerte porque vamos a hacer únicamente esto por mi hermana. Y en eso estoy. Yo, vamos. En lo que sea, lo que yo pueda ayudarle. Porque desde un principio procuré de hacer por ella lo que estaba a mi alcance, ¿verdad? Y con la investigación, ir y venir y todo eso. Mamá de tu nieto de cinco años ahora, ¿verdad? Sí, sí. Y ella es una madre soltera y tiene un hijo. Y que estaba viviendo contigo. Sí, conmigo. En Yembu, cuando ocurrió todo. En ese largo trayecto, Alminda, nosotros sabemos que hay muchas cosas. Sí. Pero que está a cargo de las autoridades, la investigación, quién es, cómo, cuándo, qué pasó realmente. Eso forma parte de la investigación que me contaba tu familia, se está llevando adelante y seguramente habrá avance. En lo que ahora importa es eso que estás haciendo, pidiendo que por favor se... Sí, la vida es mi hija porque eso es lo que ella dice, que ya no hay nada, dice... Y pide que alguien esté allá. Muy bien, Alminda. Ojalá eso, ojalá lo logre. Gracias por aceptar estar aquí, ¿sí? Gracias. A ustedes y qué. Bueno, Alminda Escobar es la madre de Rosalía y ustedes ya se enteran. Entonces, de cuál es la situación actual.